Hola chicos, soy Lynn y te voy a contar la historia de Nickelodeon, entonces comencemos. En 1997, Nickelodeon fue Pink Wheel y después cambió como Nickelodeon en 1979 y por fin llegó a Latinoamérica en 1996. En el año 2006, Nickelodeon cambió su logo, no fue el pie premiado, si lo cambiaron por uno simple, solo tenía las palabras de Nick y trabajaba todo. Volteara, esto molesta a mucha gente porque la gente quiere estar el mismo logo de siempre como la pie. En el año 2009, nació Nick Hits. ¿Qué es exactamente Nick Hits? Nick Hits es un programa de cambiado como Nick at Night. Solo aparecía en la noche, no me la recluso. En el año 2010, esto lo ha cocurrido. Sí, Nickelodeon cambió su logo. ¡Otra vez! No queda este logo. ¿Sabe cuál programas cambiaron en este logo? Nick Jr. y Nick at Night. Menos Nick Hits, porque lo han cancelado en el mismo año, 2010. Si Nick Hits fuera cancelado, me podría saltarme de un edificio más alto y morirme. Pero no es cierto. Estaba probando. Hasta la vista. Espera, espera, espera. Antes de terminar este episodio, quiero decirte unas cosas. Y todos van a decir... ¿Qué es? Es... ¡Feliz año nuevo en 2018! Te veo en el primero de enero del 2018. ¡Chao! ¡Feliz año nuevo en 2018! 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 ¡Feliz año nuevo en 2018!